Hola amigos. Les presento Perfumes 2021, y en esta ocasión es Unicorn Fruit, es un nuevo perfume de Trulli, para hombres y para mujeres, y fue lanzado en 2021. Notas de fragancia Unicorn Fruit son. Notas principales, estos son los aromas que percibes cuando te aplicas la fragancia, y en este perfume son, cítricos, grosellas negras y flores blancas. Y finaliza la fragancia, Unicorn Fruit de Trulli con sus notas base o finales en este perfume son, algodón de azúcar, vainilla y sándalo. Por favor dale like y suscríbete al canal.